Comenzamos las noticias con una interesante tontería que quiero quitarme ya de encima y es esto, lo ha descubierto Alan Sachs y nos muestra el gif que ves de fondo en pantalla en el que básicamente muestra como la cámara, el efecto de la cámara en tercera persona interactúa con las capas de los hechiceros al menos y esto por cierto es algo que también pueden ver los otros jugadores y como os digo es una tontería, una interesante tontería que ya nos hemos quitado en medio en fin, ahora pasamos a este wey, Jan, que es un suscriptor que me ha contactado en Discord y me pasa lo siguiente que es una imagen del trono de cristal en Nessus y de la cámara de cristal y bueno, ahora ya sabiendo, ya lo investigué, bueno no sé si leéis la conversación, lo estuve investigando y tal casi pensé que era nuevo, pero llegué a averiguar que no, que esto realmente ya lleva al menos un año en Deathstream de cualquier modo era interesante y me hizo recordar la cámara de cristal y esta imagen que veis de fondo en pantalla esta imagen, no sé si ya terminaron de confirmar que era fake digo yo realmente por el nivel de luz recomendado en 1100 pero esto, en fin, la idea de la cámara de cristal, el trono de cristal y tal me ha llevado a este post de hacer la vida en el que básicamente nos lleva a estos otros escaneables que nos hablan sobre la relación de los Vex con... de Venus, en particular con Nessus y bueno, con todo esto quiero decir que igual llegamos a acceder a la cámara de cristal desde Nessus porque para los que no lo sepáis, al igual que otras localizaciones paracausales, ¿vale? a la cámara de cristal, por ejemplo, el jardín negro, ¿vale? por poner ejemplos a la cámara de cristal se puede llegar desde múltiples localizaciones, ¿vale? y básicamente creemos que sí, desde Nessus se puede llegar de hecho hay un fragmento de lore que menciona el hecho de que hay una puerta en Nessus que conecta con la cámara de cristal de cualquier modo, interesante, interesante no llegamos a ninguna conclusión, pero creo que era interesante mencionarlo ahora, sí, este es un pedazo de close-up de las armaduras de dinosaurios que os mostré hace un par de días, que reveló Bungie y nos estamos fijando en particular en este logo de aquí, este emblema ¿vale? que está asociado con este otro emblema? probablemente es lo que más recordéis de Destiny, ¿vale? lo voy a ir pasando en orden para que vayáis asociándolo probablemente muchos recordaréis este emblema de Destiny o no luego, tenemos esto de aquí, que nos dice exactamente de qué se trata el logo, ¿vale? que simboliza la secta estrella trinaria, ¿vale? dice, la secta oculta que maldice la luz del viajero entonces, antes que nada, antes de continuar quiero deciros que igual esto no nos lleva a nada porque son las armaduras de Festival de las Almas Perdidas y quién sabe, ¿sabes? igual lo han puesto por poner pero llevamos sin verlo desde Destiny 1 es algo que aún no han presentado en el juego como tal la estrella trinaria, ¿vale? y me parece muy interesante volver a ver este logo en particular si os fijáis, los otros no traen ningún otro tipo de logo salvo los de sus clases, ¿vale? tenemos el lechicero aquí, el le titán aquí pero nadie lleva otro logo similar a este ¿por qué el cazador en particular? pues porque está asociada con los cazadores ahora os explico, pero con esto quiero decir que igual llegamos a algo con esto, ¿sabes? igual llegan a presentar esta secta en adelante o igual no pero es un dato muy interesante en el que fijarse entonces, aquí podéis ver la capa completa, ¿vale? veis el logo completo la misma descripción luego, tenemos este artefacto de aquí que es uno de los artefactos peculiares en los que probablemente nadie se fijó que nos explica un poco más sobre esta secta ¿vale? como veis, se llama la secta estrella trinaria ¿vale? el artefacto estrella trinaria y dice fuimos necios por confiar en esta máquina divina este portador de muerte y oscuridad y realmente se trata del viajero o sea, recordad la descripción de antes básicamente no les cae bien el viajero, ¿vale? piensan que es el portador de la muerte, ¿vale? y que su llegada básicamente nos depara la muerte, ¿vale? y la condena y luego, también he encontrado esta otra capa revolución de la zona muerta y os la quiero mostrar para que veáis la asociación de los cazadores con la imagen del ciervo ¿vale? dice, con cada... bueno sí, básicamente según van investigando zonas de la zona muerta europea bueno, de la zona muerta crean una nueva capa con un patrón de los cazadores de élite que como veis es el ciervo entonces, la representación del ciervo muerto representa eso en plan que rechazan el viajero y la luz del viajero porque ellos lo ven como una maldición el hecho de que no puedas morir, ¿sabes? y bueno entre otras cosas ya hice un vídeo sobre la luz y la oscuridad y tampoco me voy a ir tan lejos, ¿vale? pero ¿sabéis a dónde quiero llegar con esto? en fin aún tenemos que saber mucho más sobre esta secta pero me parece muy interesante que le hayan añadido en esta armadura en particular díganme ustedes qué piensan abajo en los comentarios ahora estamos a punto de llegar a dos pedazos spoilers de hecho están a 5 segundos para entrar en spoilers, ¿vale? si no quieres spoilearte ya te he avisado, ¿vale? y el que avisa no es traidor ahora, spoilers esto de aquí que veis, ¿vale? es una zona que aún no hemos visto dentro del juego os la mostré hace... sí, diría que meses hace meses y aún no la hemos visto dentro del juego entonces a esta como veis se accede desde la zona muerto europea sí, o sea parece una locura pero si te acercas al fragmento llega un momento en el que atraviesas una barrera y puedes llegar a esta otra zona aquí que básicamente es el pinche espacio ¿vale? y desde aquí podemos ver la galaxia vemos una estructura muy similar a la de los 9 en términos de los materiales de los que están hechos las luces que hemos visto en otros escenarios de los 9 también el tipo de material del que están hechos estas rocas y además de eso algo importante que destacar en los comentarios y de lo que no me había fijado en particular es que solo podemos ver nuestra galaxia ¿vale? el resto son estrellas distantes pero poco más ¿no tienes tiempo o ganas de conseguir algo pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea exóticos como Divinity ojos del mañana completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas he leído varias de ellas muchos de vosotros me lo habéis comentado estáis contentos con ello los que lo habéis probado porque es que lo hacen bien ¿vale? así que si es algo que os interesa realmente este es el que más recomiendo si os interesa tenéis un link abajo en la descripción y de hecho con el link tenéis un descuento de 2 euros en las pruebas de Osiris así que there you go que lo disfrutes esto es re interesante porque aún no lo hemos visto dentro del juego y como os digo lleva aquí desde la primera temporada ¿vale? ya os comenté en aquel entonces que quién sabe quizás se trata de una reunión con los 9 una reunión con Marasov que está llegando al sistema solar o quizás es una cinemática ya veremos pero sin duda es algo muy importante y que aún no hemos visto dentro del juego que quería recordaros luego este usuario que por cierto se llama Asit1 tendréis link al vídeo completo abajo en la descripción subí este otro vídeo semanas más tarde creo puede que meses en el que básicamente encontró esto otro que es como en mi opinión es como un Asit ¿vale? es como en mi opinión porque si os fijáis cuando se acerca causa este efecto como cuando cruzas un portal o cuando inicia una cinemática entonces no sé si eso será como un Asit del juego y que ahí ocurra algo mira no sé ahí ya quizás teorizaréis más vosotros sobre qué podría significar esto pero está en el mismo área y quería destacarlo también y ahora para terminar esto de aquí ¿vale? y es la invasión la invasión de Ciudad América que Bungie nos spoileó el 6 de enero ¿vale? hace la vida y es en este pequeño momento que es en la cinemática y no sé si hay que destacar el agua que rebota aquí o sea realmente lo más seguro es que le hayan disparado aquí detrás y que solo sea agua pero bueno interesante finalmente aquí podemos ver una de las pirámides ¿vale? uno de los Crocs of Darkness Crocs ahora no recuerdo si se traducía como astilla o como qué exactamente pero bueno esto lo vimos en los eventos evacuación de las destinaciones del año pasado antes de que llegase la oscuridad de las consumidas así que es muy probable que ocurra lo mismo con estas destinaciones ya lo comentamos pero de nuevo es algo que aún no hemos visto dentro del juego y está muy interesante ahora ya hemos terminado con los spoilers ¿vale? y con las noticias por hoy por ahora ¿vale? checaos los otros vídeos decirle a vuestra madre que la queréis portaos bien que tengáis un buen fin de semana suscribíos si no lo estáis nada más ¡Adiós! ¡Adiós!